¡Hola! ¡Tumita! ¡Tumita! ¿Quién está? ¡Tula! 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 ¡Ahí está! ¡Buenas noches! ¡A los años que no vengo por acá! ¡Dime mi amor! ¡Ahí está! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Chica Juan! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Amor de madre! ¡Gracias mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Ya no sé si fue! Dice que me quiere hacer un brinco ¡Hala de mi querido! ¡Nadieva! ¡Porque en la vida real solo tengo uno y quiero dos! ¡Ya Tulita! ¡Vamos a saludar a El Tito del Norte! ¡Que el día de hoy están teniendo 10 años! ¡Más rica! ¡Más rica, dónde están! ¡Qué cosa más rica! Las Cachacrucas delicioso ¡Se dice que están muy duro! ¡Maestro, cómo están! ¡Cose Quiroque, de Balú! Maestro, por favor, un abrazo. Maestro, usted me está sacando la vuelta con otra estrenomadora acá. ¡Aquí viene el otro salto! Me estás conviviendo el otro camino. Exactamente. Ella tiene su marido, pero no puede volver a esa cobertura. Lo voy a votar, pero no puedo volver a la mina. ¿Quién es tu grupo? ¿Quién es tu grupo? ¡Al fondo! Ahí están Ganeras. ¡Balda para la señorita! ¡Oh! ¡Como me dio normal! ¡Balda para la señorita! ¡Oh! ¡Estás casando! ¡Océis que, a ver! ¡Balda para ella! Bueno, porque eso significa que ella es la ganadora del último milenio de Seba. ¡No! ¡No! ¡Balda para la señorita! ¡Balda para la señorita! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.